Yo quiero probar tu boquita de cereza Ay tu boquita de cereza Porque tus besos son como la cerveza Que me desarma la cabeza Quiero probar tu boquita de cereza Ay tu boquita de cereza Porque tus besos son como la cerveza Que me desarma la cabeza Ay yo quiero un besito De tus labios un poquito Si no me lo da prontito Siento que muero de amor Quisiera ir a buscarte Oh te espero en la placita A la vuelta de la esquina Para robar tu corazón Yo quiero probar tu boquita de cereza Ay tu boquita de cereza Porque tus besos son como la cerveza Que me desarma la cabeza Quiero probar tu boquita de cereza Ay tu boquita de cereza Porque tus besos son como la cerveza Que me desarma la cabeza Hoy me encuentro solito Hoy me encuentro solito Hoy me encuentro solito Esperando tus besitos Quiero morder esos piquitos Y darte todo mi amor Quisiera ir a buscarte Quisiera ir a buscarte O te espero en la placita A la vuelta de la esquina A la vuelta de la esquina A la vuelta de la esquina A robar tu boca Y hay ese rico mazano Ay tu boquita de cereza Ay mi corazón Ay tu boquita de cereza A robar tu boquita Y hay ese rico mazano Que tu boquita de cereza Que tu boquita de cereza Gracias.